Aún se mantienen en las calles personas innecesarias. Otros circulan con el nasobuco mal puesto y hay hasta quienes conversan en espacios públicos sin el debido aislamiento. Reducir a cero la movilidad durante el sábado y el domingo es el objetivo por el que trabajan si tenemos en cuenta que en estos momentos más del 80% de los PCR que realizan en el territorio son negativos. Solo están dando positivos al SARS-CoV-2 los casos que se encontraban aislados. Previo al cierre, durante el fin de semana autoridades del comercio, gastronomía y la agricultura distribuyeron alimentos para garantizar la estancia en las viviendas. El subgrupo de alimentos ha trabajado durante toda la semana para garantizar, vender en el transcurso de esta, la mayor cantidad de alimentos posible. Hemos tenido una distribución por todos los consejos populares de acá del área urbana donde ha tenido énfasis la dirección de acopio de nuestro municipio que ha tenido cuatro equipos distribuyendo por los distintos barrios, circunscripciones y CDER así como la empresa Cítrico Arimado que ha mantenido dos transportes de forma diaria también con la venta de la mini industria que ellos poseen y otros productos que salen de las producciones que hacen las VPC que le venden a la propia comercializadora del cítrico y la cual también ha estado en coordinación con los presidentes del Consejo Popular y con los presidentes de Zona de Defensa distribuyendo aquí en el área urbana. Mantener la totalidad de los servicios cerrados está dentro de las medidas, solo circularán personas con vínculo directo a la producción. Se distribuyó la canasta básica del pan que corresponde a sábado y domingo, se distribuyó y se adelantó entre jueves y viernes para lograr que las bodegas no tengan que abrir el sábado ni el domingo para vender el pan. La leche fluida, nosotros hoy tenemos leche en polvo distribuida para toda la población hasta el día 31 y después ya por una decisión del lácteo en el día de hoy se va a estar distribuyendo leche en polvo para los primeros 15 días del mes de julio para evitar tener leche fluida en la bodega y que las personas tengan que ir de forma diaria a comprar la misma en la bodega. Acciones de control tendrán lugar durante el fin de semana por autoridades del Minim y los organismos reguladores, aspecto que facilita la disminución a cero de la movilidad en el municipio de Cumanayau. Guillermo Martínez López, Noti Sur.